La edad son goznes, mirar hacia abajo, ver un fondo donde ardes, sentimientos de pena para alcanzar algo mejorable, sin que se sepa definir esto de aquello y lo otro, no cabe así. El día bruto, una luz era maléfica, una religión era necesaria. Voy a mi extremo, que no tuviera miedo de la noche, ni de repetir la escena, desvié mis ojos hacia la cama, no estaba yo tampoco. Treinta años condensados en el gesto indefinible, cercano, inalcanzable, enroscando la cafetera junto a ningún ser aquí cerca. Solo tus muslos húmedos alcanzan un arco de 48 horas, sin determinar bien qué emoción antecede a otra, o cuál es el lugar donde poner las manos ahora. Tus muslos ardían, dentro del arco en el que me muevo a tientas, regalo del tiempo, el acto, alguien me lo dio todo en una pensión. La botella, la lámpara, la colcha verde, recuerdo eso, y la luz recogida tras las cortinas, recuerdo eso, la televisión, un sutil movimiento para entrar en las cavernas de ansia, y el trabajo de los días, de los años, de lo prieto. Que el amor perdure, decías. Largo instante inscrito aquí, y ahora mismo, en la divisibilidad, parece ser que se origina lo perdurable, en el instante dispensando el escalofrío. Yo, para ti, tú, para mí. Resplandor y música, alguien golpeó la pared.